Reloj Cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Relávete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Decer el tiempo en tus manos Haz esta noche de respeto a Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besan tiempos Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Cuando te haga falta una ilusión Háblame Háblame Cuando sientas frío en tu corazón Háblame Que no habrá distancia en todo el mundo Que no alcance por ti Ni tendrá un rincón en el mar profundo Que yo no encuentre por ti Cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Vagas tú Que no ves Que estoy muriendo en vida Esperando por ti Y aunque estés Allí en el fin del mundo A tu lado estoy A tu lado estoy Y en un segundo Nada más Cierra tus lindos ojos Y háblame 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 Háblame